Vale Mira, me poní que hacer Está macho, güey Y ahora sí ¿Qué? Ah, yo te... Que se mete este culeado Tengo tremendas colas de caballo Uy, sí Uy, y ahora Es que este culeado no sigue El bolsito no va a seguir Ay, me arde mi nariz Está macho Nunca más Voy a la playa Bueno, fue mal la piscina Otra cosa, sí Ay, pero ahora ¿Cómo volteó la cama? A su re troca ¿Crees que cuando cayó? Ya maneja tú Ya maneja tú Oye, ya Oye, ya Ya, ya, ya Listo, listo Puedo reiniciar Puedo reiniciar Espera, espera Que no para Ya reinicio ¿Qué, qué, qué, qué? Eh, ya Vámonos, vámonos Vámonos ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué?